¡Ayúdala! ¡Ayúdala! No le lleves la contraria Con sus pies sobre la tierra Sin que apenas se dé cuenta Pero no quiebre sus alas Hoy teñidas de esperanza Jamás dejé de amarla Y en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Baja otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la sientes como él De tu gastro un pelera Una lluvia ya despeó Por caer ¡Ayúdala! Con un sol en su ventana Juraré que antes de ella Con dulzura la mirabas Haz que brille en sus mejillas Mientele cuando le abras ¡Ayúdala! 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 Y no te separes de ella ¡Ayúdala! ¡Ayúdala! Ya no tiene veinte años Aunque hablándolos parezca Sus ojeras maquilladas Sus ojeras maquilladas Son azules como el alba Y jamás dejes de amarla Y en su mundo búscala Si su estrella se ha perdido Baja otra y dásela Yo te ruego que la quieras Y la sentes como el Es un astrum velero Una lluvia ya despeó ¿Por qué? Muchas gracias Muchas gracias Bueno, bueno, bueno Acompáñenme belleza ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Chévere! Ya los jurados anotaron Hicieron su voto Analizaron ¡Ayúdala! 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 No solo poder cantar E interpretar esta canción ¡Qué difícil! ¡Qué difícil la tenías! Salías de la estrofa Entrabas al coro Y ahí mismo sin espacio De respirar Entrabas nuevamente En la canción Te felicito Te felicito La canción Exigía mucho Me gustó ¿Sabes qué, Mari? Que a pesar de que Estabas cantando esta canción Lucías como niña Encantadora En el escenario Eso no lo perdiste Mi calificación 4.9 ¡Ayúdala! María Gabriela Me gustó mucho tu naturalidad Creo que Estás haciendo caso A lo que hemos dicho Y yo tengo que felicitar a los niños Cuando los jurados dicen algo No es a veces para molestarlos Ni para hacerlos sentir mal Es porque estamos viendo algunas cositas Que consideramos que debemos ir mejorando Y estás haciendo caso Ha mejorado la interpretación Ha habido más fuerza Estás realmente disfrutando lo que estás haciendo Te vemos más segura Más natural Coincido con Eddy Era una canción compleja Una canción donde salías del coro E inmediatamente ibas a la estrofa Una cosa complicada Te felicito Mi calificación 4.9 ¡4.9! María Gabriela La definitivamente le has dado una vuelta De la canción De una forma muy muy buena Es una canción que a mí Realmente no me gusta mucho Pero no me gusta mucho Por la que cantaba la canción Al tú darle una vuelta totalmente diferente Y esto no va a afectar para nada Tu calificación La has cantado de una forma Muy 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 bonita Sobre todo en la parte del coro Ahora Cuando uno canta balada Tiene que dar muestras de dominio Por ejemplo Fiatos Frases largas Respirar No tanto Y en este caso Tu registro agudo Que es muy lindo y hermoso En algunas ocasiones En el precoro Y en el coro Estabas haciendo respiraciones En una frase Que pudiera haberse hecho muy larga Pero Hiciste muy buen trabajo Te felicito 4.9 ¡4.9! ¡4.9! María Gabriela Al contrario del profe A mí esa canción me gustaba mucho En su época No vamos a hablar de cuánto época atrás Pero bueno Ayuda Ayuda La verdad que te ves muy linda en escena Le metiste tanto esfuerzo Tantas ganas Pero al final salía como que tan Se veía como que fuera fácil Y no es fácil interpretar lo que acabas de hacer En verdad a mí me encantó Y la calificación es de... Bambi Cico con las estrellas te pide de ayuda a la... ¡Cico! Muchas gracias ¡Cico! Promedio total Sería de... 4.9 y... ¡Cico! 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 ¡Cico!